¿Qué es el Paseo de la Reforma? Una sola mujer fuera del ángel de la independencia y decidimos hacer el reconocimiento a 14 mujeres, una de ellas a la mujer anónima en la historia de México y 13 mujeres que han representado distintos momentos patrios, distintos momentos en la historia de nuestra nación. Como una reivindicación de nuestro pasado y de nuestro presente. Segundo, quiero contestar que sí se va a hacer una escuela en Milpalta. Estamos trabajando justamente en la consulta a los pueblos para saber si es en Villa Milpalta o en alguno de los otros pueblos. Pero es un proyecto conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México y que estamos ya desarrollándolo. Los otros dos temas, antes de pasar a la lectura del texto que traigo el día de hoy, es el debate de dónde queda la estatua de Colón, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo está definiendo y lo anunciará ya muy pronto. Y la otra es quién va a hacer o cómo se va a hacer la escultura que quede en vez de lo que está hoy de la estatua de Colón. Y hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, que es finalmente quien lo tiene que decidir. Que está constituido por instituciones de la ciudad, instituciones del Gobierno de México, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también historiadores y ciudadanos. De tal manera que en las próximas días, semanas que se reúne el Comité, estará tomando una decisión. Y queremos agradecer al arquitecto Pedro Reyes porque realmente él lo tomó como algo fundamental y es muy probable que también parte de su obra esté también exponiéndose en la ciudad. Pero para que no haya ningún problema, que no sea la jefa de gobierno quien lo decida, pues lo ponemos, como lo establece la ley, los reglamentos, a la decisión de este Comité de qué es lo que va a ir o cuál es la escultura de la mujer indígena que va a ir en este espacio. Gracias por ver el video.